Noticias Asamblea TV Noticias Asamblea TV Ministerio de Educación realiza certamen departamental para elegir al mejor docente de educación primaria Comisión Interinstitucional anuncia festival de descuentos por celebración de las fiestas patrias En un gesto de reconocimiento al talento nicaragüense, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó tres pensiones de gracia vitalicia a artistas que han contribuido a la cultura nacional Miguel Carranza Mena con los detalles Mario Montenegro Que es reconocido por la Asamblea Nacional con una pensión de gracia vitalicia Diputados y diputadas aprobaron tres de estos decretos reconociendo el gran trabajo de artistas que han enriquecido la identidad y cultura nacional Su reconocido y preservante trabajo artístico a lo largo de todos estos años Ha llevado al señor Mario José Montenegro Brenes a realizar presentaciones en diferentes países Tales como México, Costa Rica, Honduras, Panamá, Cuba, Italia, Alemania, Checoslovaquia, Dinamarca, Suiza, España, Japón y Chile Logrando que sus canciones fueran traducidas al idioma alemán, francés, inglés, vasco y flamenco Además se ha hecho merecedor de múltiples reconocimientos y premios entre los que destacan En 1984, primer lugar en el festival Rafael Gastón Pérez con la canción Cartas de Amor para este tiempo Mario es un orgullo país Mario es orgullo del pueblo nicaragüense y como tal este pueblo le reconoce Este poder del Estado le reconoce Quizás el valor monetario es lo de menos Pero si la grandeza del buen hijo de Nicaragua hoy se está haciendo reconocer en esta Asamblea Nacional El plenario de la Asamblea Nacional también reconoció el esfuerzo del atleta nicaragüense Iván Turcio Chavarría Quien mantuvo una racha de 20 años a nivel centroamericano en lanzamiento de bala y disco También el plenario le otorgó pensión de gracia a Adán Hernández, compositor e intérprete de música campesina Por sus extraordinarios aportes al deporte nicaragüense Y los méritos obtenidos a nivel nacional e internacional El señor Iván Turcio Chavarría se convirtió en miembro del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense Siendo exaltado a dicho Salón de la Fama el 23 de marzo del año 2000 A lo largo de su trayectoria deportiva y educativa Este insignia atleta se ha hecho merecedor de múltiples reconocimientos Y distinciones por parte de instituciones relacionadas con el deporte Tanto nacional como internacional Para que lo conozcan, porque Nicaragua con lo que voy a decir van a saber de qué se trata Es un músico de león, un artesano que él mismo construye sus instrumentos musicales Y su obra que en todo Nicaragua se conoce y lo gritamos cuando estamos en la fiesta Es la famosa polka, el grito del bolo O sea, el nicaragüense que no conoce esa canción no es nicaragüense Así es que le hacemos este reconocimiento a este artista, a este músico, a este artesano Y también le estamos dando esta pensión de gracia Para el otorgamiento de estas pensiones de gracia La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional Consultó con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Y comprobó la disponibilidad de recursos en el Fondo de Reserva Para el otorgamiento de este reconocimiento monetario a estos artistas nicaragüenses Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario Les informó Miguel Carranza Mena Hablamos de temas de educación Y es que el MINED realiza el Certamen Departamental de Selección del Mejor Docente de Educación Inicial Donde participan 114 maestros 38 de cada una de las modalidades educativas Vanessa Paz nos cuenta más Con exposiciones de estrategias creativas por parte de maestros de educación inicial de Managua y sus municipios El Ministerio de Educación desarrolló el Certamen Departamental Para elegir al mejor docente en esa modalidad Entonces contamos con la participación de 12 docentes representando a su municipio o distrito En los cuales vienen a exponer sus proyectos innovadores Para mejorar lo que es el aprendizaje de nuestros niños y niñas de educación inicial En esta mañana estamos aquí para mostrar nuestra estrategia innovadora Para el desarrollo de las dimensiones en el área de educación inicial A través del juego Taponea Taponea El cual consiste en la utilización de material reciclado del medio ambiente Nuestra estrategia nace con el objetivo de dar innovación De dar vida a nuestra planificación diaria De poder nosotros desarrollarnos en el ámbito escolar Y que el niño sea el protagonista de su propio aprendizaje Entre los parámetros a evaluar Destaca la innovación y creatividad que implementa el docente en su estrategia educativa Para que ellos obtengan el día de hoy un 100% Ya tienen un acumulado del 60% Entonces ellos vienen por un 40% El cual equivale a los siguientes parámetros Evidencias en donde ellos tienen que presentar un proyecto Más la estrategia didáctica en físico Posteriormente vamos a ver también la parte de aplicación De ese proyecto a través del video que nos estarán presentando Y de igual manera vamos a ver la originalidad que tenga ese proyecto Resultó ganadora de este certamen la docente agaraquilina Lumbi Martínez de Tipitapa Quien presentó la maleta de estrategias multidimensionales Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario Les informó Vanessa Paz 45 mil dólares dona el gobierno de China-Taiwán Para el fortalecimiento de coros infantiles Este es el reporte de Lisa Escoto Más de 3 mil niños conforman el coro infantil Rubén Darío Programa impulsado por el Ministerio de Educación Para el cual el embajador de China-Taiwán Entregó una nueva donación que supera los 44 mil dólares Con el fin de fortalecer este arte en nuestra infancia Hemos escuchado la voz La voz de los niños y niñas Es el que linda la voz La voz de la naturaleza, de Dios No solamente nos trae mucha alegría Mucha paz, mucha armonía Por eso yo creo que es un apoyo a este esfuerzo Para que los coros tengan mejor capacidad Para los niños y niñas Yo creo que estamos muy contentos De estar acompañando este esfuerzo ¿Ratifican una vez más ese compromiso con Nicaragua Con los diferentes proyectos y también los coros? Sí, siempre tenemos acá muchos proyectos Acompañamos a gobiernos de reconciliación Unidad nacional, a pueblos Sobre todo en los diferentes proyectos Con este programa cultural Se ha logrado crear coros infantiles En 75 municipios A la par de la conformación De 23 nuevas orquestas musicales En distintos municipios Que también han sido financiadas Por el gobierno taiwanés Vamos a tener uniformes para los coros Vamos a tener otros recursos Para comprar instrumentos Que nunca habíamos tenido en Nicaragua Entonces queremos agradecer Al pueblo y al gobierno de Taiwán Por también apoyar esta fase de la cultura Eso, como lo dije yo en mis palabras Hace que nuestros jóvenes Nuestros niños Puedan tener poco a poco Un acceso más al arte y a la cultura Y eso estamos trabajando ¿Quiénes son los que pueden integrarse En las orquestas y en los coros infantiles? Mira, el procedimiento es que se hacen audiciones En los colegios públicos Igualmente con los coros Porque la intención es fortalecer un poco Aún más Todo el pénsul académico de los jóvenes En los colegios públicos Entonces todos los niños interesados En música, en coro Pueden abocarse a cada uno de los colegios Donde tengamos estos municipios Porque no solamente tenemos la perspectiva De hacerlo en música Sino está también la danza Está el teatro Entonces ellos pueden escoger Y siempre abocarse a sus directores Porque casi ahora mismo Tenemos en 23 municipios cubiertos Digamos, con el programa de orquestas Y 75 con coros Entonces estudiantes de colegios públicos Claro Son, son, son También hay excepción Que puede hacer Niños que no están en el colegio Y que son de la ciudad Y pueden integrarse No hay objeción en eso Uno de los planes de este programa Es crear orquestas musicales regionales Por ello Las nuevas que empezarán los ensayos Al inicio del próximo año lectivo Estarán en municipios cercanos A las ya existentes Agregando alrededor de 1.200 nuevos integrantes A los 900 jóvenes músicos Que ya son parte de estas Con Cámara de Lester Mora Para el Canal Parlamentario Informó Lisa Escoto La Alcaldía de San Rafael del Sur Continúa brindando acompañamiento A los niños y jóvenes En el desarrollo de sus habilidades culturales A través de la Casa de Cultura Municipal Dotar de habilidades en la danza Música y canto Es el motivo principal Por el cual la Casa de Cultura De la Alcaldía Municipal De San Rafael del Sur Imparte clases gratuitas A niños y jóvenes de esta localidad Ahorita tenemos alumnos De danza De 31 alumnos También cuenta con profesor Con una profesora de guitarra ¿Verdad? La cual esta profesora Imparte clases de guitarra Clases de piano ¿Verdad? Este Y también vocalización De esta manera También estamos dando oportunidad A aquellos jóvenes Que siempre han cantado Quizás empíricamente ¿Verdad? Ahora tratando Como una escuela De que lo hagan De una manera más profesional A través de la danza Y la vocalización Se busca desarrollar La vocación artística De cada estudiante De la Casa de Cultura Ellos van a aprender Lo que es a mantener Y a trabajar Lo que es la respiración Lo que es bailar Con el diafrauma También porque eso es parte Danza folclórica Tenemos ritmo urbano Estamos trabajando Con lo que es El baile contemporáneo En este momento Y este Pues para el próximo año Vamos a tener Lo que es La ballet Clásico Aquí en San Rafael También los niños Y jóvenes Reciben atención Y acompañamiento psicológico En aras de fortalecer Su seguridad Y habilidades Impartimos charlas Donde ellos conozcan Cuál es el peligro Cuando una caricia Es más que cariño O sobre las drogas La más común El cigarrillo En los adolescentes El daño que produce En el cerebro Trabajar mutuamente Organizadamente Desde el municipio De San Rafael del Sur Les informó Helen Suárez Siempre en temas culturales El Instituto Nicaragüense De Cultura Realiza taller de danza Regional Con instructores En escuela De siete municipios Del Pacífico Nicaragüense Liz Escoto Nos brinda Más información Alrededor de 40 Instructores En las nuevas escuelas Municipales de danza De Masaya Diriamba Granada Managua Y Rivas Participaron en el taller De danza regional Organizado por el Departamento de Danza Del Instituto Nicaragüense Nacional de Ballet Del Instituto de Cultura Y van a tener Y van a tener Coreografía Diseño coreográfico Que vamos a tener Trabajando con ellos Estos instructores Están siendo capacitados En danza folclórica Moderna y clásica Investigación coreográfica Y la cultura general De sus municipios Con el propósito Que contribuyan Al rescate patrimonial De sus localidades Hemos hecho un seguimiento Y nos hemos fijado Que ellos Han apoyado Y han recibido Y están Multiplicando Lo que están recibiendo Ellos Están haciendo El trabajo Que se les hace Aquí en cada municipio Se hacen Distintas actividades Se realizan Presentaciones Se realizan Convocatorias Para que la gente Pues tenga Conocimiento Del arte Y de la danza Nicaragüense ¿A partir de qué edad Pueden participar En esto? A partir de los Cuatro años de edad Tenemos niños Desde cuatro años Hasta los treinta años Máximos Que son los adultos ¿Y qué tipo de danzas Tienen? Se implementan Todo tipo de danza Danza moderna Danza clásica Danza folclórica Que el folclore Nicaragüense Es lo que más Hay que resaltar Ok ¿Esto a nivel De cursos libres O cuando vas A integrar Alguna agrupación? Bueno Hay distintos grupos Hay tres grupos Folclóricos Allá en Ticuantepe Pero en sí El grupo municipal Que es el que estamos Implementando ahorita Sí Es un grupo En sí No son cursos libres ¿Pero existen Esas opciones De cursos? Claro que sí Existen varios cursos libres Allá en Ticuantepe Y también Por lo mismo Pues para impulsar El arte ¿Las mismas Tipos de danza Que tenemos? Sí, siempre Los mismos tipos De danza Que tenemos Los mismos estilos Estos talleres Iniciaron en enero Con instructores De Chinandega Y León Luego de Nueva Segovia Y Madrid Los próximos Serán impartidos Con los de Matagalpa Y Ginotega Y los de Juigalpa Y San Carlos Con cámara De Lester Mora Para el canal Parlamentario Informó Lisa Escoto Tenemos que hacer Nuestra primera pausa Ya volvemos Con más de Noticias Asamblea TV Con más de Noticias Con más de Noticias Gracias por ver el video. 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 Con el deceso de Iliana González Aguilera suman un total de 12 fallecidos por dengue en Nicaragua y 157 casos confirmados hasta la fecha por el Ministerio de Salud. Ella era originaria de Honduras y con tres meses de vivir en Jalapa. La prueba de dengue dio positivo, ya el Ministerio de Salud y falleció esta mañana a las 6, hoy 21. Nuestras condolencias y nuestra solidaridad a toda la familia son 12. Por otro lado, la compañera enfatizó el compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por duplicar esfuerzos para combatir el dengue a diario. Para el canal parlamentario, informó Lisa Escoto. Muy contentos, se esperan los ciudadanos del Caribe Norte, la construcción del nuevo hospital regional en Bilby. La población de Puerto Cabezas y las comunidades de la región autónoma del Caribe Norte están contentos con la construcción del nuevo hospital de referencia regional, que se empezará a edificar este 23 de agosto en la ciudad de Bilby. Luego de 26 años de no tener una unidad de salud de primer nivel, los ciudadanos de la Costa Caribe Norte tendrán el derecho restituido de acceder a un hospital con 24 especialidades clínicas, entre ellas, la cámara hiperbárica, para atender el síndrome de descompresión post buceo. Estamos hablando de un hospital para nosotros moderno, un hospital de los más grandes de Nicaragua, ¿verdad? Después de León y el Vélez Pai, estamos hablando de una capacidad mínima de alrededor de 207 camas, estamos hablando de tener alrededor de 24 especialidades clínicas, pero además de los servicios que ya están introduciéndose, como es el de hemodiálisis, tenemos la cámara hiperbárica donde tratamos a los compañeros cuando tenemos síndrome de descompresión post buceo, accidentes de buceo. Además de eso, estamos hablando de tener ya lo que es tomografía, resonancias magnéticas, que estamos hablando de poder hacer nuestras cirugías laparoscópicas en quirófano inteligente, les decimos nosotros, ¿verdad?, en el sector salud. Con la construcción del hospital regional en Bilby, este 23 de agosto, el estado de Nicaragua continúa dando pasos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por Naciones Unidas al aumentar la cobertura de los servicios de salud a sus ciudadanos. Eso que significa en la red de servicios, ya no necesariamente hay que venir a Managua para eso, entonces en tres años esa población va a tener la oportunidad de tener todos los servicios de salud que los nicaragüenses tienen en cualquier lugar de este país, la posibilidad de atenderse según su complejidad. Eso es el concepto de salud universal, eso es el concepto de cobertura universal y ese es el concepto de accesibilidad universal en la cual todos nuestros países están comprometidos en el derecho a la salud. Nosotros estamos celebrando, va a haber una gran fiesta, vamos a acompañar, ¿verdad?, en este momento al Ministerio de Salud, todo lo que son las personas de los barrios y de las mismas instituciones, porque nosotros como costeños, pues este es un sueño que se va a hacer realidad. En este nuevo hospital cuya construcción tiene una inversión de más de 82 millones de dólares, habrá un área de complementariedad de la medicina tradicional y ancestral y rituales de sanación, así como un área de tratamiento para personas con cáncer. El periodo de construcción de esta nueva unidad de salud será de tres años, mientras tanto el personal de salud que trabajará ahí se preparará en cirugía laparoscópica y otros avances de la medicina. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Excelentes noticias para los pobladores de esta comunidad. Cambiamos completamente de tema. Septiembre estará lleno no solo de las festividades patrias, también por la realización de un festival de descuento en todos los mercados del país. Vanessa Paz nos cuenta más. En septiembre, aprovecha el festival de descuentos Fiestas Patrias. Del viernes 30 de agosto al lunes 16 de septiembre, se estarán desarrollando actividades de promoción turística y festivales de descuento en el marco de las fiestas patrias nicaragüenses. Hemos venido realizando una coordinación interinstitucional desde esta comisión que ha sido delegada por nuestro presidente y nuestra vicepresidenta para dar seguimiento a los preparativos de esta importante feria comercial y feria turística. Las fiestas patrias son muy importantes para todos los nicaragüenses, los islas nicaragüenses y en el marco de esto es que vamos a estar celebrando este festival. El Inturi Mefka estarán promoviendo las bellezas naturales, culturales, así como los sabores únicos y artesanías nicaragüenses. Estaremos celebrando las fiestas patrias, ¿verdad? El 198 aniversario de la firma del Acta de Independencia y el 163 aniversario de la Batalla de San Jacinto a través de un conjunto de eventos para ese disfrute de las familias nicaragüenses, de nuestros turistas y visitantes. Son más de 30 actividades de promoción nacional que se estará realizando en todo nuestro país, honrando ese legado también de dignidad y de valentía que nos han dejado los héroes, los próceres de nuestra patria. Y entre el Mefka también organizando ecoferias en cada uno de nuestros municipios a la par de los desfiles patrios. Sabemos que iniciaron los desfiles patrios, están ya exhibiéndose todas esas bellezas, ¿verdad? Que muy bien nosotros destacamos y reconocemos. Entonces en cada uno de esos desfiles hay ecoferias y hay enlazamiento comercial y hay dinámica económica. Las expoferias se extenderán a todos los mercados del país para que los comerciantes puedan promocionar con los mejores precios los diferentes artículos que se van a utilizar en los desfiles patrios. Todas las actividades contarán con el resguardo de la Policía Nacional para garantizar seguridad a nacionales y extranjeros. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. Mercados de nuestro país se encuentran abastecidos de queso y otros derivados de los lácteos. A continuación les dejamos el reporte completo. Abastecimiento normal de lácteos y sus derivados como el queso en los mercados del país. Al respecto, estos productos no presentan interrupción alguna en las cadenas de suministro y abastecimiento de estos centros de comercio. El abastecimiento que tenemos es normal todo el tiempo porque siempre tenemos las cantidades que necesitamos. El queso, ahorita el queso seco lo tenemos a 52, a 42, perdón. A 42 Córdoba, el queso lo tenemos a 45, tenemos el queso suave a 28, tenemos la crema a 22, la pauterizada y la crema natural la tenemos a 34. El queso quesillo está a 38, 38 y tenemos la cuaja seca a 48. Asimismo, los huevos presentan bajas significativas en sus precios, por lo que usted podrá encontrar muchas promociones de este producto en los mercados. Tenemos rebajado el huevo a 15 Córdoba, 15 por caja. El que valía 120, vale 105, 115. O sea, el que estaba 110, vale 95 en la actualidad. El que valía 120, ahorita vale 105. Es el más grande. O sea, de que todo el huevo está rebajado 15 por caja. Nicaragua cuenta con 1.200.000 vacas en ordeño dentro de su hato ganadero, lo que permite la generación de más de 243.000 libras de queso y otros derivados lácteos, esto para abastecer el mercado de consumo nacional. Con Cámara de Wendel Noguera, para El Canal Parlamentario, les informó Elmer Marcia. La vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, detalló sobre la participación en la conferencia sobre la programación global del Fondo para alcanzar las metas climáticas. Lisa Escoto con los detalles. La vicepresidenta Rosario Murillo explicó que una delegación de funcionarios nicaragüenses en Corea participó en la conferencia sobre programación global del Fondo para alcanzar las metas climáticas que nos permitan invertir en desarrollo amigable y resistente al cambio climático. Fondo verde del clima, fondo de carbono, propuestas de financiamiento, todo lo que podemos hacer para las finanzas climáticas que nos permitan emitir, invertir en desarrollo amigable, resistente al clima. Tenemos que aprender a ser una palabra que no entendemos a veces resiliente, una mezcla entre resistencia y flexibilidad. Ese equilibrio que en todo lo que nos proponemos y hacemos en la vida debemos tener resistencia, flexibilidad, aprender a mejorar la desgracia que nosotros mismos creamos en la casa que es de todo, aprender a mejorar, aprender a restaurar y aprender a prevenir para sobrevivir como especie, como humanidad. También informó que la delegación de atletas nicaragüenses ha ganado 18 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2019. Tres de oro, siete de plata y ocho de bronce. Son estudiantes de secundaria entre 13 y 14 años. Este es el resultado de los primeros dos días de competencia. Los medallistas de oro son en Tekwondo, Salvador Mendieta es el Instituto de Managua, Tairi Castillo, la compañera ganadora Andrea Morazán del Colegio Altamar de Managua y Dasha Chávez Alemán del Colegio Madre del Divino Pastor también de Managua. Además anunció que en la conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y del Caribe, protocolo de TICAL, en el cual participaron organismos de El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Santa Lucía e invitados especiales de Uruguay, México y Argentina, tuvo como tema central la democracia electoral en Latinoamérica. Por otro lado, detalló que el embajador de Japón se reunió con el cónsul honorario de Taiwán para hablar sobre la donación de equipos de conversión de energía solar a nuestro país. Para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Recuerde que nos puede encontrar en nuestras redes sociales como Canal Parlamentario Nicaragua. Nos vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos. Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense Derechos Sociales Artículo 79 de la Constitución Política de la República de Nicaragua Se establece el derecho de adopción en interés exclusivo del desarrollo integral del menor. La ley regulará esta materia. Derechos, la ley regulará esta conferencia y sobre todo el premio Servicios, northwesternos, industria, mighty hot było y todos los tiempos ajánd越ando en interés exclusivo para entender de las estadas Meltem en숙 cuanto 2022 a las empresas Banfield descargada y Contra los zancudos, la prevención es la solución. Eliminemos los criaderos con lava, tapa, elimina y voltea. Eliminando los criaderos de zancudos, eliminamos el dengue, chikungunya y zika. Estar sana depende de mí, y de mí, y de mí. Estar sano depende de todos. Gracias por sintonizar Canal 98, tu canal parlamentario. Durante el periodo del 12 al 18 de agosto se desarrolló con éxito la actividad portuaria a nivel nacional. Así lo informó el compañero Virgilio Silva, presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional de esa institución, quien durante el informe semanal detalló el registro de los visitantes y embarcaciones atendidas. Los detalles a continuación. Los puertos marítimos de carga internacional reflejaron buen flujo comercial en los últimos días. En el puerto Arlencio, en el Rama, se atendió al barco internacional Yancaribe con 433 toneladas de carga de exportación. En Puerto Cabeza se atendió a 63 embarcaciones pequeñas y en Puerto Corinto arribaron más de 5 buques. Tenemos aquí el puerto de Corinto. En la semana atendimos nueve buques, entre ellos tres containeros. Trajeron de importación 566 contenedores y se exportaron 452 contenedores para un total de 1.732 teus. También atendimos un buque científico que anda haciendo investigaciones científicas aquí sobre petróleo. En el caso de los puertos turísticos, estos mantienen los datos estadísticos de visita. El puerto Salvador Allende, en Managua, recibió 27.496 turistas. En Puerto San Jorge se movilizaron 6.859 pasajeros que viajaron hacia la isla de Ometepe. En el puerto San Juan del Sur atendimos 15 atraques de embarcaciones menores de 30 esloras y 50 pasajeros o turistas. Y la participación de la semana fue de 27.496 turistas o visitantes que llegaron al puerto Salvador Allende. Mencionó que la próxima semana iniciarán los trabajos para la construcción de las entradas en el puerto Salvador Allende. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Por otra parte, diputados ante la Asamblea Nacional destacaron los beneficios que tendrán los ciudadanos de la región del Caribe Norte con la construcción de la carretera Siona Rosita. Los detalles en el siguiente reporte. La construcción de 77 kilómetros de carretera entre Siona y Rosita es un sueño hecho realidad para los ciudadanos de la costa Caribe Norte. Destacaron diputados ante la Asamblea Nacional. Esto es totalmente un sueño hecho realidad el que se pueda contar con una carretera y sobre todo una carretera de todo tiempo. No solamente una reparación o mejoramiento de camino, sino que puedan tener una carretera de concreto hidráulico que garantice que va a estar en excelentes condiciones siempre para toda temporada. Recordemos que la zona del Caribe Norte es una zona de mucha lluvia también. Entonces, esto va a permitir que se puedan poder tener grandes desarrollos en la zona. Sobre todo porque esto va a permitir que mejore el tema del comercio, el tema del transporte, el tema también del acceso a la salud, el acceso a la educación. Por años estuvimos nosotros abandonados. No había vías de comunicación, había problemas serios para trasladarse de una ciudad a otra ciudad. Pero hoy vemos que con la construcción de la carretera, nosotros estamos prácticamente ya formando parte a nivel nacional y la integración de la costa con el Pacífico, la costa norte y la costa sur, integrando directamente al Pacífico. Esta carretera va a movilizar mejor a la población, a los campesinos con sus productos, a las personas que viajan a las minas, a las empresas que hay allá, para trasladarse con facilidad ahora de un lugar a otro. La construcción de esta carretera de concreto hidráulico generará 498 empleos directos durante los 36 meses de duración de la obra, destacó la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, al anunciar la construcción de la vía. El Ministerio de la Economía Familiar MEFCA brindó una conferencia modular con especialistas enfocadas a innovación y desarrollo de habilidades del sector gastronómico y agroindustria, esto para aprovechar todos los restantes de cada proceso. El objetivo es lograr la utilización casi completa de todos los insumos utilizados en la producción. El evento se realizó en el auditorio de la delegación del MEFCA Managua. Estamos capacitando 20 protagonistas, entre ellos tenemos técnicos de la delegación, quienes van a multiplicar esta conferencia en los territorios. ¿Cuáles son las expectativas plantadas? ¿Cuántos pretenden llegar con este programa? Bueno, nosotros hablamos de que cada técnico, por ejemplo, atiende un distrito y vos sabes que en cada distrito tenemos 60 barrios aproximadamente. Lo que se pretende es llegar a mayor número de protagonistas. Y es muy interesante porque así voy a saber qué procesos voy a hacer para yo poder capacitarme y así poder utilizar mejor los procesos, como por ejemplo el chingaste del café. Cuando yo hago el café me queda bastante chingaste. Entonces yo así lo voy a aprovechar para hacer un subproducto más y así darle un valor agregado a mi producto. Este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias se desarrollará la Feria de la Medicina Cosmética Natural, en la que se exhibirán y comercializarán productos para el cuidado e higiene de la piel. Veamos. Protagonistas del Ministerio de Economía Familiar invitan a la Feria de la Medicina Cosmética Natural, donde expondrán productos para el cuidado personal, corporal y del rostro. Estamos invitando este fin de semana a que sean partícipes del Parque Nacional de Ferias, donde vamos a tener muchísimas actividades para que ustedes puedan tener una recreación en familia. Dentro de mi negocio, que se llama EIE Multiservicios, le ofrecemos lo que son el producto del café completamente orgánico y la miel, parte de lo que son los consumos de productos que le dan un beneficio a la salud. Nosotros vamos a estar este fin de semana en el Parque de Ferias ofertando los servicios de medicina oriental o medicina alternativa, entre los cuales vamos a tener lo que son las terapias alternativas como masaje shiatsu, quiropraxia, acupuntura, inclusive lo que son los servicios de salud. Vamos a estar dando, se va a estar dando charlas donde se pueden hablar de la materia, de lo que es la cosmetología natural. El día sábado a las 4 de la tarde habrá una ponencia sobre cómo exfoliar el rostro con cacao para lucir una piel más saludable. También se va a estar a cargo de hacer el masaje y la mascarilla de cacao. Te ayuda a hidratar la piel, te ayuda a hacer una limpieza profunda de la piel, te da un cutis tercio y lo sano. Además, la feria estará acompañada de actividades recreativas y culturales para los mimados del hogar. Los asistentes también podrán realizar sus compras en el mercadito campesino y además degustar de toda la gastronomía que ofrecen los protagonistas a precios accesibles. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Jóvenes integrados al Movimiento Ambientalista Guardabarranco realizan jornada de fertilización orgánica. Veamos cómo lo hacen a través del siguiente reporte. Juventud Sandinista Juventud Sandinista realiza una jornada de fertilización orgánica a árboles sembrados en parques naturales. Esto en festejo por el Día Internacional de estos Espacios de Vida. El evento se realiza de forma simultánea en todo el territorio nacional y su punto de lanzamiento fue Managua, exactamente en el campestre El Vivero, ubicado frente al Paseo Solotlán. El Movimiento Ambientalista Guardabarranco, precisamente celebrando la fundación de nuestra gloriosa Juventud Sandinista 19 de julio y también en conmemoración del Día Internacional de los Parques Naturales, estamos en una jornada de fertilización orgánica a los árboles adoptados desde el 2016 bajo la campaña Yo Adocto un Árbol en Amorá, Nicaragua. Desde ahí el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, con el voluntariado juvenil, ya se ha venido capacitando en las diferentes alternativas orgánicas que podemos utilizar para fertilizar todos los árboles sembrados, que van con alternativas que son de fácil acceso para la familia, con recursos propios que se encuentran en nuestras mismas casas. Igualmente, los jóvenes integrados a esta actividad, la evalúan como positiva, ya que les permite integrarse con la Madre Naturaleza. Yo me siento feliz, verdad, porque cuidar un árbol es cuidarse en años de vida, sembrarlos también, verdad, y pues yo me siento bien porque apoyamos lo que es la naturaleza, venir a darle de comer a las plantas, regarla, darle un buen cuido. Estamos hoy haciendo una jornada de... echándole abono a las plantas, en el cual le estamos echando tres tipos de abono para que ellos tengan su buen crecimiento. Y esta es una jornada que se está haciendo en todo el país. Esta jornada no tiene fecha, no tiene tope, esto va a ser permanente y seguimos adelante. Los abonos son creados de forma orgánica y se fabrican a base de lombriz humus, compost y bocachis. En la jornada nacional se estará priorizando a los árboles plantados en el marco de las Jornadas Nacionales de Reforestación. Con Cámara de Wendel Noguera, para el Canal Parlamentario les informó Elmer Marcia. Más bonito ven los ciudadanos de León, el centro universitario de la UNAM León-Kun, reconstruido a menos de 16 meses de su destrucción, saqueo y quema. En menos de 16 meses, el buen gobierno sandinista, comprometido con la comunidad universitaria, reconstruyó el histórico y significativo centro universitario de la UNAM León-Kun, que lleva ahora el nombre de Cristian Cadenas, el universitario asesinado y calcinado por los terroristas golpistas durante el fallido golpe de 2018. Mucha gente decía, está más bonito el KUN. Por supuesto, creo mejoraron mucho las paredes, la calidad de la construcción, es muy buena, las instalaciones por dentro quedaron muy preciosas, bellas, y están los estudiantes ya restituidos, ese derecho de los estudiantes, de tener su organización estudiantil. Durante el fallido golpe de Estado, el KUN fue saqueado, destruido y quemado por vandálicos que disfrazaron el odio y la violencia con una supuesta protesta pacífica. Y creemos que a 16 meses de ese daño, que le hicieron no solo a la universidad, sino a la cultura leonesa, al pueblo de León, con el intento de golpe fallido, donde se ensañaron en un edificio de tanta historia los malos hijos de Nicaragua. Y creemos que con tanto esfuerzo de la universidad, del gobierno, a través del 6% se logró hacer esta restauración, un edificio que quedó bonito, ¿verdad? Con todas sus condiciones, que nosotros ayer comentábamos que debe ser un museo, debe ser esa casa, además del servicio que debe dar a los estudiantes, debe ser un museo por toda la historia y todos los espacios que tiene. La rehabilitación del simbólico Kuntum costó de 16 millones de Córdoba y ahora cuenta con 10 oficinas totalmente cristalizadas. Para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza-Mena. Ministerio de Salud intensifica las jornadas de lucha contra el dengue. Veamos el reporte de Elisa Escoto. Alrededor de 570 viviendas del barrio Cuba de Managua fueron fumigadas por brigadistas del Centro de Salud Sócrates Flores, quienes explicaron que la colaboración de los pobladores en autorizar el ingreso para rociar en el interior de la casa, patio o jardines garantiza que sea eliminado en un 100% el Aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya. El medio que estamos utilizando, lo que es el rociado, es un preparado que está dirigido a eliminación del vector, ¿verdad? Entonces, siempre le decimos a los pobladores que se retira un momentito de la vivienda, son 15, 20 minutos, luego ya puede entrar con mucha confianza porque no le va a afectar ni las vías respiratorias después de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros claramente orientamos a la población, nos permite entrar, va a sacar, saca lo que tiene que sacar, porque hasta las mascotas hay que sacar, ¿verdad? Y nosotros entramos con alguien de la vivienda y comenzamos desde el fondo del patio hacia afuera haciendo el rociado. 15, 20 minutos, la población entra a su vivienda y no hay ningún problema. Ahora ya no me atrevo a rehusarme porque miro que la enfermedad avanzada, los animalitos esos andan agresivos, sí, entonces pues ya uno ya trata de mantener un poco más de cuidado. Los epidemiólogos recomiendan acudir al centro de salud más cercano cuando tengan los primeros síntomas y evitar la automedicación que podría complicar el cuadro del paciente. Pero hay una etapa crítica, que es a partir del cuarto día de la enfermedad, ¿verdad? Cuando pasamos ahí esa etapa del cuarto, quinto, sexto día, hay que tener mucho cuidado porque baja de manera intempestiva la fiebre, el paciente puede presentar dolor abdominal, esos son signos de alarma, puede presentar algún vómito, ¿verdad? O se pone muy heladito, muy mareado, entonces esos pueden ser datos de shock por dengue. Entonces, no vamos a esperar eso. A los primeros síntomas hay que llevarlo y es lo que está haciendo la población ahorita, llevando a su paciente febril para ser evaluado, examinado y los pacientes, 100%, nosotros estamos dejando en vigilancia clínica para evitar que en esa etapa crítica, que es del cuarto en adelante, se nos complique. ¿Qué son esos? El dolor abdominal, los datos de hemorragia, cuando se nos bajan las plaquetas, que es un dato de laboratorio y datos clínicos como aparición de puntitos rojos, que es la petequia o las esquimosis, que son los moraditos, que eso va relacionado con la disminución de las plaquetas y el riesgo de sangrado. Y hay otros factores de riesgo mayores, hemorrágicos, como son vómitos con sangre o que defequen con sangre, entonces eso es más grave, pero no vamos a esperar esas complicaciones. Sí, claro que es mejor, porque después se lamenta uno cuando se va a atender tarde y después ya es demasiado tarde. Yo me fui y me atendieron. Me siento un poco mejor como estaba, me sentí bastante débil. Con los nuevos brotes de casos de dengue, el Ministerio de Salud ha incrementado el número del personal médico para la lucha contra la proliferación de esta enfermedad. Y los galenos destacan que la comunidad está cada vez más activa para contribuir con las medidas preventivas de esta enfermedad. Con Cámara de Lester Mora, para el Canal Parlamentario, informó Lisa Escoto. Haremos una breve pausa. Continúe en sintonía de Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias. 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 La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados, cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Todo por la patria, caminando juntos en amor por Nicaragua, por nuevos días, tiempos de reconciliación y victorias. Hagamos patria, promoviendo los valores de unidad, hermandad y libertad. Patria para todos. Te amo, Nicaragua. Asamblea Nacional. Continuamos con más informaciones. Este miércoles, la Comisión de Población, Desarrollo y Asuntos Municipales remitió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional las normativas jurídicas correspondientes al Parque Histórico Loma de Tizcapa para su revisión e inclusión en el digesto jurídico del medio ambiente. Luego de analizar las normas jurídicas correspondientes al Parque Histórico Loma de Tizcapa, que es administrado por la Alcaldía de Managua y cuya preservación le corresponde al Marena como área protegida. La Comisión de Población, Desarrollo y Asuntos Municipales resolvió enviar a la Comisión del Medio Ambiente estas normativas para su inclusión en dicho digesto. Distintamente que la comuna sea la administradora, hay una comisión que eso lo mandata en un decreto que hay desde el 2003, una comisión que se amplió en ese año precisamente porque antiguamente eran seis miembros, pero ahora nueve porque también aparece el Ministerio de Cultura, pero como estamos hablando de un área protegida, se le da al Marena todas las facultades para la preservación de ese lugar. Pero no solamente queda en la parte ambiental, sino que hay una parte que la voy a leer textualmente donde eso nos hace ver y justificar que por qué razón realmente debe de pasar al digesto de medio ambiente. Y dice así, igualmente se incluirá en esta categoría aquellos espacios del territorio nacional que al protegerlos se pretende restaurar y conservar fenómenos geomorfológicos, sitios de importancia histórica, en este caso arqueológica, cultural, escénico o recreativo. Entonces creo que con este párrafo en la ley número 217 nos aclara perfectamente el por qué verdaderamente esto tiene que pasar al digesto de la Comisión de Medio Ambiente. Por su parte, los miembros de la Comisión de Prohibidad y Transparencia también realizaron un análisis exhaustivo sobre los avances del digesto jurídico en materia de gobernabilidad. El pulmón del planeta está en llamas tras 16 días de fuego intenso que sigue expandiéndose en las zonas del país de Brasil. Esto y más en las notas internacionales. El pulmón del mundo se quema. La Amazonía brasileña lleva 16 días incendiándose y organizaciones ambientales denuncian que el gobierno de Jair Bolsonaro ha guardado silencio ante lo que llaman un crimen ambiental. En las imágenes que le dan vuelta al planeta se observan kilómetros de selvas en llamas, lo que ha puesto en riesgo a poblaciones enteras y a miles de especies. Este inmenso pulmón vegetal produce el 20% del oxígeno del mundo. El expresidente y líder político de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, agradeció a través de una carta a aquellos ciudadanos brasileños y del mundo que se sumaron a la campaña por su liberación a 500 días de su encarcelamiento en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba por delitos aún no probados. Lula manifestó su gratitud y regocijo ante el apoyo y solidaridad incondicional, cuya fortaleza y coraje lo acompañan. La Iglesia Católica de Costa Rica estudia unas 27 denuncias contra sacerdotes en San José y Alajuela por supuestos delitos sexuales contra menores de edad. Así lo afirmó el juez del Tribunal Eclesiástico, Alfonso Molina, quien no dio mayores detalles de los sacerdotes denunciados, pero alegó que ningún cura acusado está laburando en las parroquias. Con más de 20 celulares, un hombre de 70 años juega a Pokémon GO. Esto y más en nuestro segmento Lo Viral. Tras sufrir un accidente de tránsito, su perro se aferró como el mejor amigo. Las imágenes viralizadas en Twitter han conmovido a miles, demostrando que a veces los perros dan más amor que el mismo ser humano. Con más de 50.000 reproducciones, el video de un hombre en Rusia se ha vuelto viral. El sujeto en estado de ebriedad intentó tirar por una ventana de su apartamento a su propio hijo, un bebé de tan solo unos meses de nacido. Por fortuna, el hecho se pudo evitar. Campeonato de saltos letales. Es ahora un deporte en Noruega y que muchos practican aguantando los peores panzazos al caer al agua. Cerramos nuestro segmento con el video del que llaman el maestro Pokémon. A sus 70 años, conoció el juego gracias a su nieto y desde entonces no se cansa de jugar Pokémon GO. Nada más y nada menos que con 21 teléfonos celulares. Hemos llegado al final de nuestras informaciones. Gracias por habernos acompañado. En nombre del equipo de producción de Noticias Asamblea TV, nos despedimos y les esperamos en nuestra próxima edición. Asamblea Nacional otorga pensión de gracia a destacados artistas nicaragüenses y a un atleta. 45 mil dólares dona el gobierno de China-Taiwán para fortalecimiento de coros infantiles. Ministerio de Educación realiza certamen departamental para elegir al mejor docente de educación primaria. Comisión Interinstitucional anuncia Festival de Descuentos por celebración de las Fiestas Patrias. Comisión Interinstitucional anuncia Festival de Descuentos por celebración de las Fiestas Patrias. Comisión Interinstitucional anuncia Festival de Descuentos por celebración de las Fiestas Patrias. Comisión Interinstitucional anuncia Festival de Descuentos por celebración de las Fiestas Patrias. Comisión Interinstitucional anuncia Festival de Descuentos por celebración de las Fiestas Patrias. Comisión Interinstitucional anuncia Festival de Descuentos por celebración de las Fiestas Patrias. Comisión Interinstitucional anuncia Festival de Descuentos por celebración de las Fiestas Patrias.